Muy buenas familia y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo traigo novedades sobre un juego que salió ya hace muchísimo tiempo en Playstation 1. Este es el videojuego de Tombi. Resulta que este personaje está de regreso dentro del panorama videojueguil, con su nueva remasterización potenciada a niveles de nueva generación llamada Tomba Special Edition. Así que en este vídeo os voy a comentar toda la información que ha salido al respecto, así que ¡vamos a ello! Primero de todo me gustaría aclarar que esta nueva edición de Tomba Special Edition solo contendrá el primer juego que salió en 1997, pero eso sí, adaptado con gráficos y jugabilidad actuales. Yo pienso que hubiera gustado más que el segundo videojuego de Tombi también se hubiera incluido en este pack, al igual como se hizo con la trilogía de Crash Bandicoot y Spiro. En fin, esto es lo que hay. Esta nueva entrega con un lavado de cara será desarrollado por Limited Run Games y rescata el clásico de PS1 con algunas mejoras significativas. Tomba Special Edition estará disponible en las plataformas de PS5, Nintendo Switch y PC y se podrá comprar el 1 de agosto de 2024. También hay que recalcar que el juego en PS4 llegará un poco más tarde sin todavía confirmar fecha. Este nuevo Tombi 1 trata sobre un plataformas en 2.5D que nos permite explorar diversas localizaciones, encontrar secretos y resolver misiones en un tipo de jugabilidad muy peculiar, que combina la linealidad clásica del género con una mayor de libertad. Otros aspectos interesantes son que ofrece un guardado en cualquier momento. También un rebobinado para volver atrás si has cometido un error, una opción para activar el control analógico, un modo museo con arte publicitario, manuales, arte de la portada, documentos del desarrollo nunca vistos, arte en alta resolución, una banda sonora totalmente remasterizada, una entrevista con su creador Tokuro Fujiwara, y seguro que más cosillas fabulosas y de buen atractivo animado. Hay que tener en cuenta que su creador Fujiwara trabajó en sagas como Mega Man, Resident Evil y Comando, antes de lanzar Tombi o Tomba, y tenemos que recordar también que con este título se creó casi un mundo abierto cuando el concepto todavía no estaba definido totalmente. Se dice que en Tomba Special Edition hay una zona grande con mucho contenido distinto y a medida que los jugadores se muevan encontrarán y también descubrirán y se coleccionarán varios objetos. Otra cosa que se menciona es que en Tomba tendrás que completar ciertas tareas, pero te puedes pasear por la zona con libertad y completar las misiones cuando te apetezca. Incluso te puedes saltar algunas tareas y objetivos principales. Muchas de las ideas que se concibieron para el primer Tomba en su día eran ideas que vemos en juegos diseñados con el nombre definitivo de Mundo Abierto en la actualidad. En cuanto a la razón de lanzar el juego ahora, su creador dice que ya lleva años buscando una mayor accesibilidad en sistemas modernos, así que por el momento no hay noticias de su secuela titulada como Tombi 2 contra los Cerdiablos. Tokura Fujiwara también dice lo siguiente, Tomba 1 utiliza tecnología en 3D, pero diseñamos las mecánicas en torno a los principios del 2D. Por eso lo describen como un juego en 2.5D. Creo que los juegos en 2D tienen un tipo de encanto que los títulos en 3D no tienen. Además quería desafiar los límites de lo que se podía crear. Para materializar mi visión tenía que usar los principios del 2D junto con imágenes de CG en 3D. Eso me permitió crear una experiencia novedosa en PlayStation. Me planteé si debía optar por el 3D varias veces, ya que los juegos en 3D representan el espacio muy claramente. En 2D toda la acción tiene lugar en una superficie plana y se usan varias capas para simular la profundidad, lo que significa que hay que ser muy creativo a la hora de diseñar el juego para que las distintas capas encajen. El resultado de tomba es algo interesante que solo se puede conseguir con 2D. Fin del comunicado. Aparte de eso, Tokura Fujiwara, creador del juego y más gente del equipo nos comentan más cosas. Y estas son las siguientes. El videojuego tiene muchas misiones secundarias. Todas son variadas y escondidas por el propio juego. Ciertos objetos permiten que los jugadores aprendan movimientos nuevos, lo que expande las maneras en que se puedan pasar los niveles. Si hablamos de mecánicas que revolucionaron el género, con tomba da la sensación de jugar a un videojuego de mundo abierto a pesar de ser de tipo plataforma de desplazamiento lateral. Esto se debe en gran parte a que se podían jugar los distintos niveles de manera no lineal. Al principio se quería incluir 100 misiones, pero al final en el juego se supera ese número. Se comenta que el equipo tuvo que trabajar duro para que encajara en la línea temporal y estuvieran todas las misiones conectadas entre sí. En fin familia, pues esta es toda la información sobre esta nueva edición y remasterización del primer juego de Tombi. Espero que os haya gustado e informado. Ya sabes, si te ha gustado dale un like, también puedes compartir el video para que los jugadores se den cuenta de que este personaje de joya oculta de Playstation 1 está de regreso. Y nada más familia, nos vemos en la próxima. Un abrazo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.